El gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, celebró la toma de protesta con el 17 Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Aseguró se mantendrá una ruta de certeza, paz, el respeto de la ley y el Estado del Derecho, poniendo una especial atención a la apertura en el intercambio comercial, la inversión en la investigación y la especialización, para de esta forma construir un Querétaro unido y con futuro. Un Querétaro moderno, incluyente y que impulsa además no solo la zona metropolitana, sino vocaciones regionales. En Querétaro, que hoy es puerta de entrada a las regiones más productivas de México y que hoy vuela a los principales mercados del mundo. En Querétaro, hoy es líder real en la competitividad y crecimiento de empleo también de nuestro país. No vamos a bajar la guardia en materia de obra pública. El presupuesto que se otorgó del 2018 al 2019 se le realizó un recorte para realizar caminos rurales. Eso nos preocupa, pero no nos espanta. Fue lo que comentó el gobernador. Tenemos ahorrados esos más de dos mil millones de pesos para cubrir ese déficit del presupuesto federal. Así que aquí el ritmo no se va a perder por más recortes que tengamos de la federación. Para el momento, Jessica Leiva.